¿Qué es el libro de la red Waterlag Ovasit? En una conferencia que estuvimos en San Pablo en el año 2010, pero el libro es contemporáneo, realmente es excelente que salga en este momento, tanto por el debate que existe en Brasil sobre la crisis del agua, que es sin duda sobre todo una crisis de gestión y una crisis de política del agua. Precisamente el libro tiene una cantidad de capítulos que tocan diversos aspectos de esta política y gestión del agua, enfocando una pregunta fundamental que es, ¿cuáles son realmente los desafíos y las oportunidades que presenta la implementación del derecho humano al agua en la práctica? ¿Qué significa eso para las personas? Pero también, ¿qué significa para las autoridades que están a cargo de la implementación de esa política? El libro tiene un alcance internacional, tiene capítulos que presentan casos de Argentina, de México, de Perú, de Brasil, varios de ellos, de Uruguay, de Nicaragua. Y la idea que ocurre a través de todos estos capítulos es precisamente esta idea central del libro, ¿cuáles son los experimentos que ya podemos estudiar para extraer lecciones sobre los desafíos y las oportunidades que nos presenta esta idea de implementar el derecho humano al agua? Entonces tenemos capítulos muy interesantes sobre, por ejemplo, el impacto de la privatización de los servicios de agua y cómo la privatización es un gran obstáculo. Cuando hablamos de privatización hablamos de diversas formas de mercantilización de los servicios de agua. Tenemos algunos capítulos que tratan ese tema, algunos sobre Brasil, también uno sobre Uruguay, muy interesante. Uruguay ha sido un país pionero en implementar, incluso Uruguay es uno de los países que estuvo detrás de la idea de que Naciones Unidas aprobara el derecho humano al agua. Sin embargo, en Uruguay mismo podemos ver algunas contradicciones que se generan cuando se trata de implementar en la práctica la idea del derecho humano al agua. El capítulo de Uruguay es muy interesante en ese sentido. También lo es un capítulo sobre el caso de la privatización en Brasil. Tenemos también un caso muy interesante en Brasil que es cómo incluso cuando los servicios de agua están en manos de empresas públicas, que en teoría deberían responder a las prioridades del Estado, que ciertamente en el caso de Brasil el derecho humano al agua se ha convertido en una prioridad de la política pública, particularmente en los últimos 10 años. Sin embargo, en ciudades como Recife, la ciudad ha tenido históricamente un sistema de racionamiento que en la práctica significa una gran desigualdad e injusticia en el acceso al agua para una gran parte de la población. Adicionalmente, en general, el agua en Recife no se puede beber y la gente necesita comprar agua embotellada, engarrafada, para poder suplir sus necesidades de consumo. Ese es un capítulo muy interesante también para el caso brasileño. Luego tenemos casos de Argentina que muestran las dificultades que existen cuando se trabaja a nivel de cuencas en la implementación de formas de regulación para garantizar la calidad del agua, la sustentabilidad de las fuentes de agua. Hay un caso de Nicaragua que también es realmente para recomendar. Toda Centroamérica es el territorio de unos experimentos que se han hecho desde la década de 1960 con la creación de juntas potables de agua rural que han sido responsables por suministrar agua a las poblaciones rurales en la ausencia del Estado y, por supuesto, también en la ausencia de iniciativas privadas, ya que al sector privado en general no le interesa ir a las áreas rurales. Estas juntas potables de aguas rurales ya tienen una acumulación histórica importante y el capítulo sobre Nicaragua hace una reflexión del proceso de transformación que estas instituciones están teniendo, su relación con los poderes políticos, particularmente con el gobierno central y su rol precisamente en la implementación de esta política del derecho humano al agua en territorios rurales. Bueno, en total tenemos 13 capítulos en el libro. Creemos que será una contribución importante para investigadores, para estudiantes, para aquellos que están en el sector público implementando estas políticas y necesitan conocimiento y experiencia que les puedan alertar sobre los desafíos y también las oportunidades que tenemos para la implementación de este derecho. El libro estará disponible en formato impreso y electrónico en forma gratuita y esperamos realmente que sea una contribución para la comunidad académica y de políticas públicas. Les deseamos una buena lectura y con mucho placer hacemos esta presentación de nuestro libro. Gracias. 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 Gracias.